Los experimentos con gaseosa. Si estás viendo este vídeo, seguramente es que te gusta el cacharreo, probar cosas nuevas y experimentar con tu domótica. Y seguramente, más de una vez, habrás metido la pata y habrás tenido que volver atrás para dejar tu instalación como estaba. En el mejor de los casos no habrá pasado nada importante, pero piensa que a veces estos errores domóticos tienen consecuencias fatales, sobre todo en tu familia. Hoy vamos a ver cómo tener dos instancias de Home Assistant, una principal y otra para prueba. Pasa y te lo cuento. Para hacer lo que he comentado, no hay ningún truco. Vamos a usar la magnífica capacidad de virtualización de Docker para instalar una segunda instancia de Home Assistant en otro contenedor, pudiendo convivir con la instancia principal. Para ello, hay que tener en cuenta un par de detalles que son muy simples, pero sin los que no te va a funcionar. Lo primero que vamos a hacer es editar nuestro Docker Compose. Puedes hacerlo directamente desde la línea de comandos, pero ya sabes que a mí me gusta más utilizar Portainer, que es más visual e intuitivo. En Portainer podemos editar nuestro stack en el que ya tenemos Home Assistant o también podemos crear un stack nuevo. El procedimiento es exactamente el mismo, ya que lo único que tenemos que hacer es añadir unas líneas al Docker Compose. Yo voy a optar por crear un stack nuevo al que vamos a llamar Gaseosa. Le ponemos aquí, Gaseosa. Y aquí debajo ponemos el trozo de código de Docker Compose. El código que teníamos en nuestra versión de Home Assistant habitual es este que está aquí. Los cambios que tenemos que hacer para que nos funcione con una nueva instancia de Home Assistant son los siguientes. Lo primero es cambiar el nombre del contenedor. En vez de Home Assistant le vamos a llamar Gaseosa. Y aquí también, Gaseosa. Lo segundo es que nuestra instancia habitual de Home Assistant apunta a la carpeta de configuración que está en Docker Home Assistant. Como lo que queremos es una instancia nueva con una configuración diferente y por supuesto nueva, tenemos que cambiar la ruta de la carpeta de configuración. En mi caso, en vez de Docker Home Assistant, pues que original le voy a poner Docker Gaseosa. Y por último, en el Home Assistant mío, no sé en el tuyo cómo lo tendrás, yo tenía Network Mode Host que lo que me permite es que Home Assistant descubra automáticamente el puerto por defecto en el que trabaja, que es el 8123. Mi instancia habitual de Home Assistant la tenemos aquí y efectivamente, como puedes ver, después de la IP de mi Raspberry, pues aparece el puerto 8123 que es donde está respondiendo. Vale, si no lo cambiamos, el segundo Home Assistant intentaría también responder en el puerto 8123 y no podríamos diferenciar uno de otro. Por lo tanto, vamos a quitar el Network Mode Host y obligamos a que trabaje en un puerto diferente. Esto lo hacemos con el comando Ports y a continuación le decimos que, por ejemplo, me responda en el 9123 todo el tráfico que vaya a través del 8123 del contenedor. De esta manera, cuando Home Assistant envíe o reciba algo a través del 8123, mi contenedor Docker me lo va a enseñar a través del puerto 9123. Y ya lo tenemos. Sería así de sencillo. Ahora lanzamos nuestro stack, dándole aquí a Deploy the Stack, y esperamos un ratito a que se instale. Mientras tanto, espero haberme ganado tu like si el vídeo te ha gustado, y además espero que te suscribas y actives las notificaciones para no perderte más contenidos como este. Bueno, pues nuestro stack ya lo tenemos. Vamos a entrar dentro. Y efectivamente, aquí tenemos nuestro Home Assistant con nombre gaseosa ya en verde. Vamos a probarlo. Tenemos aquí nuestra instancia anterior de Home Assistant. Como la IP es la misma, pues la copio, abro una ventana nueva, la pego y le cambio el puerto por el 9123 como habíamos puesto. Le damos y esperamos que responda. Y efectivamente, aquí tengo una nueva instancia de Home Assistant que puedo ya configurar. Vamos a crear el usuario, la contraseña. Creamos la cuenta de Home Assistant. La dirección, menos alto, no me voy a entretener ahora. Bueno, país, Spain, venga. Que toque, el país, España. España, siguiente. Siguiente. Y terminar. Y aquí, señoras y señores, tenemos una nueva y limpia instancia de Home Assistant para hacer todas las pruebas que queramos. El vídeo ha quedado cortito, pero espero que te haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.